Muy buenas noches queridos televidentes, estamos reunidos aquí nuevamente en este programa de televisión. Estamos muy gozosos y felices de seguir compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio de estar con todos nuestros televidentes a nivel internacional. Declaramos ricas y poderosas bendiciones a todas las personas que están viendo este programa de televisión, Señor. Yo te pido que tú derrames tu Santo Espíritu, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando su mente, su corazón, su vida, pero sobre todo, Señor Jesús, que el día de hoy sean muchas las almas que lleguen a tus caminos, Señor. Porque el objetivo de este programa de televisión, Padre Celestial, es que muchas personas acepten a tu querido Hijo Jesús, Señor, al Señor Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre Celestial. Te colocamos este programa para que seas tú guiándolo a través de tu Santo Espíritu y que seas tú con tu palabra divina enseñándonos el camino que debemos tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Querido televidente, le invitamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un texto bíblico hermoso que se encuentra en el Salmo 110. Salmo 110. En el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Santo Espíritu leemos la palabra de Dios. Jehová da dominio al Rey. Es un texto maravilloso porque los reyes no solamente son los que gobiernan las naciones. Por ejemplo, yo estoy aquí en este hermoso país que se llama España y nuestro rey es el rey Juan Carlos con su esposa Sofía. Jehová es el que le da dominio a este rey para gobernar su pueblo. Pero también es un rey el que gobierna la casa. También es un rey el que tiene autoridad en un pequeño municipio. ¿Por qué? Porque Jehová les da la autoridad. Aquí tú puedes colocar tu nombre. Aquí tú puedes colocar el líder por el que tú tienes que orar que está manejando tu empresa. Aquí tú puedes colocar el nombre de la persona que rige tu colegio. ¿Por qué? Porque es importante que toda cabeza que tiene autoridad sea dada por Jehová. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con estos tres textos bíblicos vamos a entender que Jehová cuando habla de que nos da el dominio a nosotros que somos sus hijos, Él nos da la autoridad de que cualquier enemigo será colocado bajo el estado de nuestros pies. Sea el enemigo de los celos, sea el enemigo de la ira, sea el enemigo de el que tú tengas. No sé cuál es tu enemigo, pero Jehová te está diciendo a través de su palabra, el Señor, Dios Todopoderoso, que tú tienes autoridad sobre ese enemigo, que tú lo vas a colocar bajo el estrado de tus pies, pero sobre todo que te va a dar la gran autoridad de poderle derrotar. Jehová enviará desdeseo en la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura y la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué significa esto? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu padre de familia, que tienes tus hijos insubordinados, que tienes a una esposa que no se sujeta a tus directrices. Ese pueblo, esas personas que tú tienes bajo tu liderazgo, se te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder. ¡Jaliluya! Miren qué concepto tan maravilloso cuando nos sujetamos a las directrices del Señor para que Él sea dándonos el dominio. Porque no somos nosotros los que tenemos el dominio. Es Él el que nos da el dominio. Entonces, querido televidente, si este mensaje ha llegado a tu corazón, terminamos con este otro texto. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Jaliluya! Él ha jurado que nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. Y Él lo ha jurado. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La bendición grande en Cristo Jesús es que tú, que estás ahí escuchando este mensaje, puedes tener las ricas y poderosas bendiciones en Cristo Jesús de tener esta autoridad, de tener este dominio. Pero algo fundamental es que así como el Señor nos da dominio y autoridad para que ejerzcamos nuestras funciones en la empresa, en la familia, en las distintas organizaciones que tenemos que realizar, también nos enseña a través de su palabra que el Señor Jesús ha venido hace más de dos mil años a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y que el día de hoy el Señor te quiere dar una oportunidad para que tú te arrepientas de tus pecados y le aceptes a Él como su único y suficiente Salvador personal. Yo te invito, querido televidente, que si este mensaje ha llegado a tu corazón brevemente, hagas una oración de fe, de aceptación de Jesucristo en el corazón, para que Él, con este Salmo 110, sea refriarmando el poder de Él sobre tu vida y dando el dominio y la autoridad que tú tienes como futuro Hijo de Dios. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y Señor, toca a estos televidentes que tú les has bendecido hoy con el llamado. Toca a los poderosos Señor Jesús a través de la unción celestial, Señor. Yo te pido que tú les bendigas de una manera muy especial y que lo llenes de tu paz, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Vamos, querido televidente, cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte. Yo me arrepiento de todo mi pecado y reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados y por todas mis iniquidades. Gracias, Señor Jesús, porque hoy me declaro una persona nueva y un hombre bendecido y mujer bendecida en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, querido televidente. Sí, este mensaje ha llegado a tu corazón, pero lo más importante, hoy hay fiesta en el Reino de los Cielos y quiero decirte que ya tienes acceso directo al Padre a través de la oración. Yo te invito a que te compres una Biblia evangélica de sana doctrina, que te ubiques en una iglesia cristiana, pero lo más importante, que ores. Ya puedes orar y pedirle al Padre las peticiones de tu corazón. Señor Jesús, muchas gracias por los televidentes que han hecho la oración de fe. Yo te pido que tú les cubras, les ayudes, les bendigas. Ubícalos en iglesias evangélicas cercanas a sus hogares, Señor. Ayúdalos, Padre, y levanta a siervos de poder, de autoridad, y dales el dominio en las necesidades que ellos tienen, en sus problemas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te invito a que veas nuestra página web www.doctorcesarortiz.com Te invito también a que nos llames al 0034-622-622-628 y que nos escribas al correo electrónico presidencia arroba doctorcesarortiz.com Muchas gracias por su audiencia, no puede estar triste el corazón que tiene Cristo y hasta el próximo programa de televisión. Dios les bendiga poderosamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.